¡Noc, noc, no! ¡Noc, noc, no! ¡Noc, noc, noc, no! ¡Noc, noc, Nina! ¡Hola, chicos! Esto es súper, súper divertido. ¿Qué? ¿Por qué estoy saltando? Pues porque así se oxigena el cuerpo y el cerebro y me vienen mejor las ideas. ¡Nina, ¿estás bien? Sí, Abba, sí, es que no te esperaba. ¿Qué buscabas? Pues que mira, yo quería decirte que sí ya tienes los nuevos diseños para Nancy. No, es que me has pillado trabajando en la creación de un mundo hoy. Ni siquiera uno va que el tiempo vuela. No, porque es que, a ver, Abba, yo para diseñar primero necesito capturar una idea y es que se me escapan todas. No pasa nada, yo tengo muchas ideas más. Mira, mi Nancy se va a ir a una fiesta de 15 años con sus amigas y me dice que necesita, pues, complementos alegres, por ejemplo, un bolso de Colorful. ¡Ey, eso es una muy buena idea! ¿A que sí? Sí, pero Abba, yo es que ahora no tengo nada, nada de tiempo. Estoy entusiasmada. A ver, ¿no será decepcionada? No, bueno, sí. Es que, jo, peitas, Nina, ya no me haces casi nunca un diseño. Ya, ya lo sé. Lo prometiste. Ya lo sé, Abba, pero... Oye, ¿y por qué no intentas tú hacerle tus diseños a Nancy? ¿Cómo? Pues porque tú tienes muy buenas ideas. Podrías crearlas en Nancy. Yo, pero si es los de mayores. ¿Qué? Pero para todo hay una primera vez. Ven, que va a ser muy divertido. Vamos. Mira, aquí tienes, deja Nancy aquí, y aquí tienes tela vaquera, tela de purpurina, de colores. Puedes usar la que quieras. Vale, pero no me va a salir. ¿Cómo lo sabes si todavía no lo has intentado? Porque sos de mayores. No, pero eso no quiere decir que no lo vayas a hacer bien. Además, que nadie nace sabiendo. ¿Y tú? ¿Cómo aprendiste? Bueno, yo he sabido desde siempre. Pero por norma general, la gente no nace sabiendo. Y una pregunta. Si tú has nacido sabiendo y yo soy tu hermana, ¿por qué ya no naciste sabiendo? Pues... Porque sí. Pero bueno, que da igual. Mira, aquí tienes la tabla de las medidas de Nancy, ¿vale? Lo vas a hacer muy bien. Venga, un reto. ¡Madre mía la que me queda! ¡Ya terminé! ¿A ver? ¡Buah! ¡Es una pasada, Ava! Ah, que si te fijas en su pelo, se llama Nace un día de color. Su pelo rosa. ¿Ves cómo sí que podías? Ya, yo he utilizado esta tela. Súper, súper chula. Cómo se nota que te pareces a mí, ¿eh? Te ha quedado perfecta. Al fin la niña ha sido sabiendo. Eh... Sí. Bueno, supongo. Bueno, amigos, que poned en los comentarios qué os ha parecido. Si pensáis que Ava puede hacer más diseños, porque yo creo que sí. Si os ha gustado la Nancy un día de color y que nos vemos muy pronto. Sí, y también me podéis decir en los comentarios si habéis hecho algo nuevo y qué pasó. Claro. Eso os va a sentir súper desanimada. Eh, no, no, Ava. Querrás decir súper contenta. Ah, súper contenta, ¿verdad? Nos vemos pronto. Suscribíos y así podréis seguir todas las novedades. Adiós. Nug, 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 nug ¡Gracias!